Hola amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes la rutina definitiva para mejorar tu aim y control del mouse en todos tus juegos. Tanto si eres principiante como un aim trainer avanzado, todos nos hemos enfrentado a la dificultad de encontrar rutinas adecuadas para nuestro nivel y necesidades específicas. Con el objetivo de que ya no sufras más buscando este contenido, surgen a luz al final del camino y se llama Voltaic. Si aún no has escuchado hablar sobre ellos, te comparto que son la autoridad y comunidad más grande dedicada a la generación de herramientas y contenido educativo para mejorar tu puntería en todos los FPS. A fin de ayudarte a encontrar tus áreas de oportunidad, Voltaic desarrolló un benchmark que sirve como parámetro para identificar tu nivel. A través de una serie de ejercicios, Voltaic mide tu puntuación y te asigna un rango según tu puntería name lab. El contar con un rango no solo nos ayuda a compararnos con el resto de jugadores, sino que también nos permite identificar fácilmente qué tipo de ejercicios requerimos y cuáles son las rutinas más adecuadas para nuestro nivel de habilidad. Un error común al momento de utilizar un aim trainer es realizar rutinas demasiado difíciles para nuestra capacidad. Y yo sé que todos buscamos un buen reto, y sentimos que si algo es demasiado fácil parece no servir de nada. Sin embargo, en el aim training es necesario tener bien cimentadas las bases de nuestras habilidades y control del mouse antes de pasar al siguiente nivel. Piensa en esto como un gimnasio. Si milagrosamente consiguieras levantar una cantidad excesiva de peso, hay una enorme posibilidad de hacerte daño en el proceso. Al igual que un entrenamiento físico, el aim training requiere de rutinas adecuadas para evitar malos hábitos que solo deterioren tu puntería. Antes de poder seleccionar la rutina fundamental que nos corresponde, primero necesitamos determinar cuál es nuestro rango y habilidad, por lo que debemos comenzar jugando al benchmark de Voltaic. Cabe mencionar que existen dos formas de acceder a estos benchmark en AimLab, ya que recientemente, y para nuestra comodidad, AimLab integró la rutina Voltaic Benchmark entre sus eventos fijos, lo que lo hace la forma más fácil y rápida de utilizar la herramienta. Sin embargo, no existe garantía de que la integración sea permanente, así que voy a explicarles cómo acceder en ambas formas, comenzando por la más fácil que es la integrada. Voltaic Benchmark viene en dos versiones, una intermedia y una avanzada. Siendo la intermedia la de nivel fácil. Para obtener nuestro rango, debemos jugar primero la versión de intermedia y terminar cada uno de los ejercicios con el objetivo de obtener el mayor puntaje posible. Cabe mencionar que no debes utilizar la playlist avanzada hasta que alcances o acredites cuando mínimo el rango diamante en todas las categorías de la playlist intermedia. Las puntuaciones del benchmark se adivinen en tres categorías principales que son Clicking, Tracking y Switching, que a su vez cuentan con otras seis subcategorías. Una vez que termines la primera vuelta de la playlist, te recomiendo intentar hasta una o dos veces más el benchmark para obtener tu rango definitivo. Para consultar tu rango voltaic a través del evento integrado, tienes que dirigirte a la pestaña de My Player Card. El sistema promediará todos tus rangos hacia el más bajo, de tal forma que si tienes un área con mucha debilidad, es seguro que va a afectar tu nivel definitivo. Esto con el objetivo de que avances solo cuando hayas dominado todos los aspectos de tus rangos más bajos. Te comparto que muchos jugadores se sienten frustrados al utilizar el benchmark, ya que, aunque parece fácil, tiene un alto nivel de dificultad, y es muy probable que obtengas un rango mucho más bajo de que considerabas conseguir. Esto no debe preocuparte, porque la herramienta es mucho más estricta que el sistema de rangos de AimLab. Puedes jugar a la playlist usando el buscador de AimLab o jugando ejercicio por ejercicio desde el evento fijo dedicado a Voltaic. Lamentablemente, la playlist oficial de buscador se encuentra incompleta solo por un ejercicio, por lo que si deseas buscarla y agregarla a tus favoritos, te recomiendo usar la versión Fixed del usuario CatsimTV. Lo mejor de esta integración directa es que te permite saber tus puntuaciones y rangos rápida y fácilmente. Ahora, para utilizar la herramienta de manera externa, haremos uso de una hoja Excel en la que anotaremos nuestras puntuaciones una por una. Para poder utilizarla, es importante que crees una copia del archivo que voy a compartirte y que no la descargues, ya que si la descargas, pierde todos sus atributos y fórmulas. La lógica de esta hoja Benchmark es exactamente la misma que la versión integrada, ya que, al anotar todas tus puntuaciones conseguidas, te devolverá un resultado con tu nivel de jugador en cada categoría. En la esquina superior, aparecerá tu rango de jugador Voltaic. Ahora que finalmente conocemos nuestro rango y nivel, es posible seleccionar una de las playlists Fundamental para entrenar. Si acreditas, por ejemplo, el rango plata, deberás buscar y seleccionar la playlist Fundamental Silver, ya que esta rutina contendrá una serie de ejercicios acorde a tus áreas de oportunidad y con el objetivo de que puedas trabajar una rutina adecuada a tu nivel. Estas rutinas Fundamental tienen el objetivo de convertirse en tu principal régimen de ejercicios. ¿Recuerdas lo que comentábamos sobre levantar demasiado peso en un gimnasio? Bueno, el AIM Training, como cualquier entrenamiento, necesita de parámetros que te ayuden a identificar los ejercicios adecuados para ti, por lo que esta rutina Fundamental y la misma herramienta de Benchmark tiene un inmenso potencial para identificar tus deficiencias y reforzar esas áreas débiles en tu puntería. Te sugiero trabajar al menos una semana completa la rutina Fundamental que te corresponde, antes de repetir el Benchmark y ver si habíamos avanzado en rango o nivel. Recuerda ser estricto y apegarte al nivel que te corresponde, ya que trabajar ejercicios demasiado avanzados podrían generarte malos hábitos y ser perjudiciales para tu AIM. De momento, en AIM Lab podrás encontrar las rutinas sugeridas para rangos hierro a diamante, prometiendo implementar las rutinas para rangos avanzados más adelante. Si tienes dificultad para encontrar los contenidos que revisamos, en la descripción del video te estaré dejando los links y accesos a todas las rutinas y herramientas que te comparto en esta guía. Recuerda que, para obtener buenos resultados en tu entrenamiento, es importante comprometerte con una rutina de 4 a 7 días de entrenamiento a la semana. Cuando mínimo, debes entrenar una hora, ya que 15 o 30 minutos apenas se considera un precalentamiento. No debes exceder las 2 horas, ya que el exceso de entrenamiento también puede tener efectos adversos. Mejorar tu AIM a través de estas rutinas requiere de compromiso y confiar en los conocimientos de Voltaic, quienes han sido muy cuidadosos en desarrollar esta rutina acorde a niveles y todo este sistema de rangos con base al conocimiento de sus jugadores profesionales. La principal ventaja de esta rutina es que te permite avanzar a un ritmo constante y con la confianza es de trabajar una playlist adecuada para nosotros y no una rutina genérica para todos los rangos. Las rutinas de Voltaic pueden ser una base sólida y un excelente punto de partida para todos los jugadores que comienzan a utilizar un Entrainer y que no cuentan con una guía adecuada. En lugar de descargar otra playlist random de la comunidad, puedes incluir estas rutinas como la base de tu entrenamiento. De igual forma te recomiendo contar con una rutina específica según tu juego principal. En mi canal ya cuento con algunas rutinas COVAC específicas por juego, por lo que te recomiendo suscribirte si deseas ver también rutinas específicas de juegos para Aim Lab. En mis entrenamientos suelo incluir las rutinas fundamental de Voltaic alternando entre mis rutinas específicas para mis juegos principales que son Valorant y Apex. Aunque las rutinas fundamental incluyen un poco de todas las categorías principales del aim training, en juegos como Valorant requieres una enorme cantidad de entrenamiento específico en clicking estático y dinámico, mientras que en Apex el enfoque está en el tracking y tracking evasivo, por lo que puedes trabajar tus bases con estas rutinas fundamental y complementarlo con otras rutinas específicas. Como comentario final, considero que los sistemas de rango son incentivo para competir con otros jugadores y mejorar nuestra posición en los marcadores. El sistema de Voltaic es muy claro y permite dar seguimiento sencillo a todos nuestros avances y obtener un sentimiento de mejora constante. Por lo que espero que esta información te sea de utilidad y que puedas obtener el rango que tanto quieres en tus juegos. Con un alto nivel de compromiso y el contenido adecuado lo podrás lograr, por lo que te agradezco por haber llegado hasta este punto en el video y recuerda darle like, suscribirte y dejarle un comentario positivo para que el algoritmo de youtube nos trate bonito. Aprovecho a compartirte que este video existe gracias a los comentarios de usuarios que me lo pidieron en la versión Voltaic de Kovac, por lo que si te gustaría probar a practicarlo en Kovac, también te dejo mi video en una pestaña. Me despido y te leo en los comentarios deseándote un excelente día.